La verdad que creo que fue muy positiva la reunión porque fundamentalmente estas incertidumbres muchas veces son generadas por versiones o corrillos que no son reales. Acá ellos saben que siempre tienen la puerta abierta conmigo para que puedan consultar y evacuar las dudas que tengan directamente conmigo. La primera incertidumbre es con respecto a la prosecución de la obra. Nosotros ya estamos dispuestos a iniciar la obra. Ya hace dos semanas atrás podríamos haber empezado, lamentablemente nos está jugando el tiempo una mala pasada. Pero ni bien pueda orear un poco, tengamos una ventana de varios días sin lluvia, la obra ya está lista para reiniciarse. El intendente no tiene que asistir, el intendente ha demostrado que su capacidad de gestión es tan importante que lo que tiene que hacer es eso, digamos, yo soy el responsable de las viviendas y el que mejor explicación les puede dar más que el intendente soy yo. Entonces el intendente gestiona los recursos para que esto llegue adelante. Jamás ha fallado y jamás ha incumplido su palabra. Ustedes ven esta ciudad lo que es y es gracias a la gestión del intendente justamente. Si nosotros tenemos tres o cuatro días de buen tiempo, que se pare esta lluvia, esta humedad, no tenemos ningún problema en hacerlo. Una vez que tengamos eso ya podemos arrancar con la mampostería de elevación, que tenemos todo listo ya. No solo que a la noche fue una buena charla porque fue explicativa y creo que se aclaró en varios puntos, sino que además quedamos en juntarnos periódicamente para cualquier duda aclarlas directamente conmigo y que no se dejen llevar por corrillos o por, digamos, otro tipo de situaciones. Yo lo único que les pedía siempre es que me avisen con tiempo porque a veces yo estoy de viaje o no puedo. Entonces coordinar un horario, un horario y un lugar y no que se imponga una de las partes por una nota. ¿Por qué? Porque a veces si yo ayer llegaba a estar de viaje y no asistía a la reunión, iban a decir que no los quise recibir, cuando yo los recibo siempre. Entonces lo que quedamos es en coordinar. Ellos todos tienen mi número de teléfono, me llaman, no hay ningún problema. Coordinaremos un día y una hora cada tanto y nos juntaremos. Ningún problema si acá no hay nada. Justamente yo creo que es tan importante una vivienda que lo mejor es que ellos estén enterados, estén informados y creo que directamente de mí lo pueden saber. Gracias por ver el video.